Pues te dejo aquí en pantalla los elementos multifactoriales que deberás cursar mediante el proceso de selección para la admisión, formación docente pedagógica, promedio general de carrera, cursos extracurriculares, experiencia docente y apreciación de conocimientos y actitudes. Te comparto la etiqueta que expide la UCCAM donde habla sobre los compañeros, compañeras que cursaron CONAFE o estuvieron trabajando para CONAFE y el argumento legal donde les dice que prácticamente podrán o les van a contar el tiempo que estuvieron trabajando como experiencia docente en este programa de CONAFE. También te proyecto el calendario del proceso de selección para la admisión. En uno de nuestros videos anteriores ya lo habíamos dado a conocer con el objetivo de servirte y que tengas la información a la mano. Y este es el calendario que te presento en pantalla. Ten en cuenta que para participar en el proceso de selección para la admisión puedes acceder a varias oportunidades como lo son. Nuevo ingreso, por ejemplo aquel estudiante egresado de una escuela normal o formadora de docentes podrá ingresar a través de este proceso de admisión al sistema público educativo. Podrán acceder a una doble plaza a través de este proceso de admisión siempre y cuando sea a un nivel educativo diferente, llamando un ejemplo preescolar a primaria, primaria a preescolar e inclusive a secundaria y viceversa, siempre y cuando tengan el perfil académico necesario para desempeñarse en el nivel correspondiente y sean compatibles en su carga horaria. Podrán ajustar también la carga horaria quienes laboran en secundaria para acceder a preescolar o a primaria, que es esto, podrán renunciar a algunas cuantas horas que les sean compatibles con la plaza de jornada. Te comparto además la información de los contactos que requerirás en caso de que tengas algún error, alguna falla, alguna duda de la unidad del sistema para la carrera de los maestros y los maestros, así como el contacto del enlace a nivel estatal de la UCICAM. Espero que sea funcional esta información, quedo a tus órdenes como siempre, es un placer para mí y un privilegio servirte. Te dejo mi contacto, te dejo mi número de teléfono, te dejo mi Facebook, te dejo mi canal de YouTube y espero que nos sigas. Te agradezco la atención, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias.